¡Suscríbete al canal! Y me entiendes el amor al despertar, al despertar ¿A quién le das tu calor? Quiero saber para envidiar Traté de olvidarte, pero no pude ser respondante Traté de olvidarte, pero no pude ser no ¡Chichay! ¡Rápido! Corazón, mis hermanos gritos, escúchalo Te necesito, mi corazón Mis hermanos gritos, escúchalo Te necesito, amor Te necesito, tu premio, premio ¡Papáme! ¡Papáme! ¡Oíles! 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 ¡Esto que dice! ¡Esto que suena! ¡Así! No te viste pasar, querido estás, querido estás Yo no te pude olvidar, cómo te vas, con quién estás Y me entiendes el amor al despertar, al despertar A quién le das tu calor, quiero saber para envidiar Traté de olvidarte, pero no pude ser resonante Traté de olvidarte, pero no pude ser resonante Corazón, mis hermanos gritos, escúchalo, te necesito Mi corazón, mis hermanos gritos, escúchalo, te necesito Amor DJ el Rápido